y qué tal chavos y chavos de todo la verdad espero que se la estén pasando muy bien buenas tardes noche a todo el mundo chicos estamos de vuelta en esto en busca del héroe oriental freno gigante o treno aplastante ya ni me acuerdo es que lo hicieron de una forma y aquí los ponen de otra pero yo lo así que vamos a darle con esto y en este caso usaremos un té con monstruos de nivel 1 2 y 3 y que no pasen de los 1800 puntos normalmente son como 1 2 3 4 5 monstruos que pasan de los 1500 puntos de ataque nada más son éste de jerry el frijol valiente el dragón el ordenador de cuevas algo así y otros dos que no me acuerdo tarda mucho en cargar esta madre no sé por qué no sé por qué pero últimamente tardas mucho en cargar vamos a darle crédito los monstruos son son éste con el siglo de defecto así que hay que tener paciencia y que no para este el morador de profundidades de nivel 3 colocamos dos cartas boca abajo y termina nuestro turno no se puede dar guerra güey porque la neta está medio cabrón esto vamos a agarrar esto la neta la neta la neta se va a poner cabrón bueno no lo bueno de esta carta vamos a esto que está cuándo atacan son se duplican los menos se duplican la taca te digo que tengo puras cartas 5 decirlo con efecto así que espero ganar porque esta medio cabrón volado convoca esta carta en modo de defensa y me permite invocar pero no, este me permite añadir una carta una carta magica de equipo así que a darle mandarle al cementerio por favor gracias y vamos a traer el hacha listo vamos a descartar a kuribo y no recibimos daño de batalla esta carta gana 600 puntos por cada carta en mi mano vamos a tener que poner el modo de defensa si, modo de defensa no hay muchas cosas que hacer es complicado wey pero si tus cartas pueden darte ay wey neos neos me esperaba neos wey no se porque pero ya me esperaba neos esta aca osea cartas con efectos chingones wey para que vamos a hacer lo normal son cartas con efectos chingones al final de este take si esta carta batalló ah si creo que es el modo de defensa por el modo de defensa por ahora lo único que puedo hacer es defenderme hasta que me salga la carta que tenga en la mente pero bueno creo que para que todo parezca monstruo renacimiento no renacimiento el guerrero volviendo volviendo con vida si no las van a dejar caer que es que es que es ah cabrón héroe mental charbridge burbujas ok señores última carta y aquí ya no me puede salvar ya nada oh bueno si ya perdí igual wey es de complicado wey la neta esta medio mamalón esto es medio mamalón pero no es tan difícil bueno lo intentamos que es lo importante creo yo que si la pude si pude salvarme pero bueno no esa ya la tengo y tengo como 20 de esa madre vamos a darle pues acabo el duelo ha sido una pasada lo echemos de nuevo pronto pues si vamos a otro está cabrón wey porque está difícil jugar con monstruos que tienen casi algunos no pasan los mil puntos de ataque pero como dije son los efectos lo que te hacen el paro y es lo que tengo en mente ay 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 que suelito traigo está rico el clima y se me antojó dormir wey en que momento voy primero así que vamos a dar a ver a ver a ver que me van a dar que me van a dar quizá esto sirvió tengo a necromago del caos esta madre yo creo que vamos a tratar de hacer algo pero primero vamos a meter nuestros like points en 800 puntos más vamos a esperar que me dan ahora a ver bueno una ventaja de esta carta puedo meterle esto y tengo un monstruo de 26 puntos aquí ya tengo mi defensa y ya no me voy a estar encargando de hacer lo demás dale 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 vamos a invocar esto que monstruos tengo tengo en el cementerio ya tengo dos monstruos en el cementerio a darle vamos a darle listo un ataque más y ganamos chicos un ataque más y ganamos vamos a darle vamos a darle a este también es de 1500 puntos florobot tiene una cosita que es si esta carta es mandada al cementerio robo una carta y después ponla en la parte superior de el deck una carta de tu mano para mi es un efecto bastante bueno porque te permite robar una carta del deck no una carta superior del deck osea de la parte superior y regresar una que tu no quieras ocupar ahorita mismo de tu mano es una buena es una buena habilidad y no excluye excluye carta no quien si nunca la vi utilizar la lo vi en los opening pero nunca vi que la usara o si la usó porque yo no le puse atención vamos con el último que es el último duelo ya para irnos va uno contra uno este es el duelo definitivo quien gana el o yo yo necesito esa pinche carta ya para completar la colección de los héroes elementales que puedes tener legalmente porque tienes que comprar con las gemas otras cartas donde están los héroes elementales que ya tengo el héroe elemental brilloso brillante que me costó no me costó sino que me salió una lotería esta nueva que sale en el evento de todos los emparejas y me hizo el paro ok curivo bueno vamos a invocar esta en modo defensa y ponemos esta carta por acá abajo chico tengo que acabar necro necro escaba se me fue una carta valiosa ok un poco esta madre y coloco una carta y termina mi turno van a ver lo que hace esa carta van a ver lo que hace esa carta y aquí lo dice durante el damage estén de tu turno de tu adversario los monstruos donde vas papi carajo hubiera usado el dado ok mi turno muy bien vamos a utilizar esta y vamos a mandar a su monstruo al diablo las cartas que ocupo normalmente son defectos así que para el que lo quieran saber cartas de nivel 1,2,3 defecto bienvenido vamos a activar el efecto de kuribo descartándolo no recibimos daño de batalla o bueno el primer ataque este win vamos a activar el dado gracil vamos chicos vamos chicos que caiga 6 1,6,1,6,1,6,1,6 1,3 bueno nos da para ver si era necro terminamos y el monstruo acá va ay no no me gusta eso no me gusta eso wey sácate la gorra puta madre ahora solo mismo me puedes salvar una carta no ya valió madre esto que es ay al diablo eliminación de guerreros un minuto bitch si la pude haber utilizado ay soy un pendejo si es cierto wey no me acordaba que tenía esa madre hubiera ganado el duelo de ese rat ay eres un idiota wey no mames si es cierto usaba esa y eliminaba a los dos wey y ya ganaba el duelo no hombre soy un baboso poca madre no me acordaba de esa carta wey bueno chicos no nos dio nada casi le gané uno y el me ganó dos bueno espero que les haya gustado este videito espero que se hayan pasado muy bien fíjense mucho nos vemos después hasta la otra ya Gracias.